Estaba pelando unas papas para el almuerzo cuando me acordé que se pueden hacer sellos con papas, chicos, y acá les voy a mostrar cómo se hacen. Yo lo primero que hice fue partir la papa a la mitad y la sequé con un trapo seco para quitarle como ese almidón. Y después dibujé una estrellita, me quedó media chueca, y con un exacto empecé a remarcarlo. Háganlo con mucho cuidado y si son menores pidanle ayuda a un adulto. Y bueno, después empecé a sacarle todos los restos por el costadito de la estrella. Bueno, y les tiene que quedar algo así. Yo lo dejé de alto como de medio centímetro más o menos. Y después lo entinté con pintura acrílica, chicos. Con cualquier pintura que tengan en casa va a quedar re bien. Y bueno, lo puse a prueba. La verdad que está bueno. Me recopeé haciendo estrellas, chicos. Le puse a toda la hoja. La idea está muy copada. No lo haría siempre porque me da mucha cosa gastar una papa en un sello, pero bueno, como para salir del apuro está bueno. Espero que les guste. Bye!